A Freddy gracias por su informe y en otras noticias el alcalde de Bucaramanga se encuentra envuelto en una nueva polémica por sus comentarios a los bomberos de esa ciudad a quienes calificó de gordos barrigones que se palapasan durmiendo Nixon Uribe que dicen los bomberos al respecto. Ana Milena y televidentes muy buenas tardes, pues los bomberos rechazaron tangentemente las declaraciones del alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, pues manifiestan que el mandatario desconoce las labores que se hacen al interior de esta institución, pues solo diariamente atienden hasta ocho emergencias. ¿Qué vamos a pagar teniendo todos esos barrigones ahí durmiendo todo el día? De gordos y barrigones calificó el alcalde de Bucaramanga a los bomberos de la ciudad durante una transmisión para redes sociales. Hoy ratificó lo dicho. Hay personas que no se pueden mover de los gordas, entonces tienen que ponerse en la dieta, atléticos para que puedan responder. Los bomberos se pronunciaron de inmediato y pidieron una rectificación, de lo contrario acudirán a la justicia. Verdad que un rechazo total debido a estas declaraciones, como le dije, malintencionadas. Pero esta no es la primera vez que el mandatario critica el sobrepeso. En una rueda de prensa, un periodista obtuvo una inesperada respuesta al preguntar por el futuro del relleno sanitario. El futuro es que usted baje la barriga. Con esta controversia, el alcalde suma decenas de escándalos por sus acciones y comentarios. El más grave, sin duda, la agresión a un concejal. En otra oportunidad, insultó a un ciudadano que cuestionó la tala de árboles en un parque. Para el analista político Julio Acelas, el mandatario ha normalizado el maltrato en la ciudad. Un alcalde, a ejemplo, es de perpetuación de esas agresiones, no de resolver ni conciliar los conflictos. Otra opinión tiene Laureano Tirado, quien apela al favoritismo que ha ganado el mandatario al denunciar la corrupción con vehemencia. Ese lenguaje le permite tener una comunicación directa, sin intermediarios con los ciudadanos. Y eso para él es un activo en materia política, en un año electoral. Rodolfo Hernández suma más de 100 investigaciones en los entes de control y dos suspensiones de la Procuraduría que ha podido esquivar con tutelas. Los bomberos, por su parte, manifestaron que en las próximas horas demandarán al alcalde Rodolfo Hernández. Esta es la información que registramos hasta ahora desde la capital santandereira, Nixon Uribe, Noticias Caracol.